¿Y cuáles son las características esenciales de la democracia? A ver, Ignacio. Creo, maestro, que para que haya democracia... ...de haber libertad. Por eso en Cuba no hay democracia. Sí. Mire, por ejemplo, yo quiero hacer un periódico y le voy a poner el diablo con vuelo. Pero, sin embargo, no me dejan publicarlo porque no les conviene el contenido que voy a reflejar. ¿Qué quiere decir esto? En Cuba no hay ni libertad de prensa, ni libertad de expresión, ni muchas otras libertades. Fermín, 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 está bien. Pero nosotros tenemos delimitaciones. Caballero, por favor, no nos desviemos del tema que nos ocupa. ¿Eh? Fermín, Fermín, Fermín. ¿Sabes lo que significa, Fermín, un país democrático con libertad de expresión y libertad de prensa? A ver, dime. Un país democrático con libertad de expresión y libertad de prensa significaría el caos, Fermín. Tú no sabes lo que estás hablando. Como ciudadano tengo todo el derecho. Gracias.